Me gustan las chibis muy chiquitas, pero las crean todas con todo el amor de mi vida. Y esta es Gabriela. Y esta es la loca Olga. Te voy a dar yo la loca Olga. A ver, di algo para las cámaras, señora Olga. ¡Viva la República Argentina! Es ridícula. Bueno, según los mexicanos cantamos nosotros, ¿eh? Esta es Patricia. Meme, meme. Meme, meme, me confundo. Esta otra vez. ¿Vas a bailar, nene? A ver, hace algo simpático. Piernas peludas, macho americano. Vos, macho, negro, Juan. ¡Ay, estás tan lindo! En las piernas del nene. ¡Ay, dale, besito! ¡Firmalo, filmalo, porque no le gusta! Parece, parece un hombre. ¿Qué sos demasiado bonito? ¿Vas a cobrarme? ¡Firmé! ¡Firmé! Guarda con el cash. ¿Qué chico que hay acá? Bueno. ¿Te imagino que lo viajarás con eso? ¡Aquí va a entrar ahora! ¡Ahí cortaron, ahí cortaron! ¡Firmé! ¡Firé!